Jesús Villegas Gastelum, quien nos va a platicar cómo afectaría el salario si se aprueba la reforma de la jornada laboral dos mil veintitrés. ¿Qué tal, Jesús? Como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Miriam. Un gusto saludarte a ti. Como siempre, un gusto acompañarte en tu espacio. Y bueno, con estos temas que son muy de actualidad y que finalmente nos afectan a todo mundo, ¿a quién le parecería mala idea trabajar menos horas a la semana? Sería la pregunta, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Qué interesante está esto, Jesús. Cuéntanos. Sí, claro. Mira, y esto se da en India como parte de un proceso que se ha dado de cambios durante los últimos años relacionados con el tema de la Ley Federal de Trabajo. Todo el tema laboral ha sufrido cambios importantes durante los últimos años. El tema del salario, que lo hemos platicado anteriormente ahí en tu espacio, pues cómo se ha tenido ahí un incremento importante, el salario mínimo a nivel nacional. Este es uno de los temas más relevantes de los últimos años, sobre todo por el tema de lo que sería el adecuado, el marco del salario a lo que es el mercado laboral real. ¿Por qué? Porque realmente en la práctica había temas ahí de manejo de los salarios mínimos que con esto le da certeza y certidumbre a lo que son los trabajadores, sobre todo de la parte centro y sur del país. Porque, bueno, Sonora finalmente es uno de los estados en los que ya tiene años en que prácticamente el salario real estaba en los términos muy cercanos a lo que es el salario mínimo que se estaba manejando para ese sector en específico laboral. Ahora, ya dentro de este contexto, pues ha habido otras reformas importantes. El tema de combatir el tema del outsourcing laboral, lo cual de alguna u otra forma ha beneficiado a muchos trabajadores que finalmente, después de muchos años, pues están recibiendo, por ejemplo, lo parte ya, al menos una parte de lo que son el reparto de utilidades y otro tipo de prestaciones que anteriormente no tenían, como parte de estas reformas laborales recientes que se han llevado a cabo. Y, bueno, una de ellas también tiene que ver recientemente con el tema ya entrando en materia de días de vacaciones o de menos horas de trabajo, el tema de la obligatoriedad de tener más días de vacaciones desde el primer año de contratación. Esto se ha sido visto como una de las reformas más importantes también en materia laboral durante los últimos años. Y, bueno, llegamos entonces ahora a esa etapa en lo que se busca es bajar de la obligatoriedad de 48 horas a la semana, en este caso de obligatoriedad, bajarlo solamente a 40 horas. Esto es una propuesta que ya desde el año pasado está avanzando en las diferentes instancias, en este caso legislativas, y que, bueno, que la perspectiva es de que se pudiera esto ya subir al pleno alguna vez que ha pasado en comisiones, que pudiera esto eventualmente durante las próximas semanas de aquí a septiembre, aunque no haya una fecha específica, que pudiera ya entrar a votación y pudiera eventualmente aprobarse. Hay algunas dudas respecto a algunos de los artículos específicos o de lo que quedaría plasmado en la ley, en esta parte del artículo 123 constitucional que abarca el tema precisamente, que toca este tema relacionado con el tema laboral, y sobre todo, mira, tiene que ver el contexto para justificar esta iniciativa, parte de que en comparativos que hacemos con la OCDE y con algunas otras organizaciones de comercio y organizaciones de desarrollo a nivel internacional, México está considerado como uno de los países en los que más horas de trabajo o una jornada laboral más larga tiene a nivel mundial, y estamos poniendo para percorrer en perspectiva, México tiene aproximadamente, de acuerdo a mediciones de la OCDE 2019-2020, un promedio de 2.137 horas al año en nuestro país, y otros países que andan también a niveles similares, tenemos a Costa Rica con 2.060, no es pura vida todo como se dice muchas veces en Costa Rica, está el tema de Corea del Sur con más de 1.967 horas al año, Rusia 1.965 y Grecia 1.949. Entonces en ese sentido, en el contexto de que es México uno de los países con más horas trabajadas por año, se da esta posibilidad y este contexto de tratar de bajar para aumentar la calidad de vida de lo que sería, en este caso, el clima laboral y el clima de los trabajadores de nuestro país, y esto claramente tendría, pues bajo la óptica de empresarios, de patrones, pues una implicación importante en los temas ahí que pudieran afectar ahí, pues la rentabilidad de los negocios y todo, todo el aspecto que conlleva, obviamente una obligatoriedad de este tipo, porque básicamente pues les mueve, les mueve mucho el tema ahí de la organización, de la plantilla laboral, a la mayor parte de las empresas y sobre todo al sector manufacturero, que en este caso Sonora es un estado que tiene una gran actividad manufacturera. Oye Jesús, pues está muy interesante todo esto que nos compartes, yo siempre he tenido como que mis reservas con todo este tema, y siento yo, no sé desde tu punto de vista, que habrá un proceso primero, no sé si está contemplado, de verificación, para que todos estos puntos de la reforma pues realmente se estén llevando a cabo o que se lleven a cabo de forma paulatina, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, por supuesto, y sobre todo también dicen que el diablo está en los detalles, en ese sentido ya lo que se especifique ya de manera clara finalmente en la reforma que sea la que vaya a ser votada y que sea la que pudiera ya quedar plasmada ya como ley, esa es la parte importante, pues sobre todo por un tema, el tema de las horas extras, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente en función de cómo vaya a quedar este y la obligatoriedad del máximo de horas por semana, pues bueno, las empresas tendrán que de alguna u otra forma valorar si les conviene a lo mejor contratar personal adicional para poder cubrir los vacíos que quedarían ahí en el calendario de horas laborales de sus empleados, o si optan por el tema de horas extras para poder pagar a los empleados que ya están en este momento trabajando. Ahora, hay una visión en la parte de cómo afectaría esta parte el salario, que finalmente es a donde estamos llegando, que bueno, realmente ahorita básicamente hay una valoración de parte de cámaras empresariales y de patrones en el sentido de que eso pudiera afectar el tema de reducción de salarios. Ahora, esto realmente es muy importante, por eso en los detalles de la ley, si esto de alguna u otra forma queda con ciertos candados en la ley, obliguen a los patrones a que no puedan disminuir los montos que se les pagan a los empleados. Esto va a ser un aspecto muy importante si queda plasmado la ley, o de lo contrario, si lo deja un poquito ambiguo o un poquito general para interpretación directamente de los abogados laborales, lo cual podría ser un camino, una vía con la cual algunas empresas podrían optar a lo mejor por reducir salarios a los trabajadores bajo este nuevo esquema de horas mínimas o horas máximas de laborar a la semana. En función de estos detalles es como probablemente podrían reaccionar. Ahora, las expectativas de los patrones y de las empresas es de que sí pudiera afectar de alguna u otra forma el tema de lo que serían los salarios y pudieran en algunos casos verse reducidos, pero todo está supeditado a estos detalles que se establezcan. Ahora, importante, que independientemente de lo que piensen algunos líderes empresariales y lo que piensen también algunos patrones, también en los departamentos de recursos humanos ha habido ya también ahí sondeos importantes en los que hablan ellos de que de antemano, cuando menos ahorita, porque pronto la valoración sería de entrada empezar a valorar el tema de horas extras. Es mucho más complicado, mucho más costoso para las empresas en llegar a temas de contratación de personal adicional para poder cubrir esos espacios de horarios, esos espacios de horas que quedarían pendientes de cubrir y les sería para ellos un costo menor y también de una forma más fácil de organizarse el pagar horas extras para el tema de los empleados ya en la plantilla laboral. Así que por ahí hay diferentes puntos de vista, tanto en el que ejecuta y finalmente que son los encargados de recursos humanos y los planificadores, en este caso de las plantillas laborales, a lo que es la visión de los empresarios. En antemano, en antemano, en media, todo este tipo de situaciones, pues tienen siempre dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado está el tema, obviamente, de los trabajadores ante esta situación, pues se ven, obviamente, pues lo ven de manera positiva, al que sea menor o menor horario por el tema del estrés laboral, pero por otro lado un tema que siempre va a estar presente es el tema de productividad. ¿Qué tanto va a afectar la productividad laboral? Ese tipo de cuestiones todavía no hay una medición clara sobre eso y yo creo que es el punto central, ¿no? Eso es claro, por supuesto, es importante medir la productividad. Hay quienes le ven pros y contras, en fin. ¿Qué sector piensas tú, Jesús, que es el que más impactos va a tener o quizá el que más haya levantado la mano y haya dicho, a ver, a ver, a ver, yo quiero que sea una revisión, ¿por qué definitivamente esto no nos va a impactar de manera positiva? Claro, sobre todo, como comentábamos ahorita de entrada, el tema del sector manufacturero. Este, ¿verdad, claro? Todo el sector manufacturero, todo el sector industrial en general, a nivel nacional, es el que podría tener un impacto mucho más importante que esto, eventualmente, pues pudiera incrementar el tema de los costos de producción y, por ende, el costo de algunos productos y servicios. Entonces, en ese sentido, ahí es donde está prácticamente un nicho importante donde claramente esta situación no estaría recibiéndose totalmente con los brazos abiertos. Pero, como comentamos, el tema va a estar ahí en los detalles de cómo queda finalmente redactada la ley para que, de alguna u otra forma, este tipo de empresas puedan adaptarse a este nuevo esquema laboral. Ahora, finalmente, pues todo, obviamente, todo es siempre adecuación a lo que son las empresas, a los nuevos cambios en la ley. Siempre tiene un costo, básicamente. De alguna u otra forma, sería lógico que probablemente una parte de lo que serían los costos de esto se los van a trasladar finalmente a productos y servicios. No es lo deseable, pero es lo esperado, es lo que muchas veces sucede en este tipo de situaciones. Pero, por otro lado, pues una parte importante también, de otra forma, pues será también benéfica para el tema de lo que sería la parte de los trabajadores, de la parte benéfica de tener más posibilidades de pasar más tiempo con su familia, de tener un poco más de calidad de vida, que eso finalmente es el índice o la medición que estarían valorándose a nivel internacional, que en este caso en México, los trabajadores de México tuvieran una calidad de vida mucho mayor. Ahora, esto está ligado, como tú y yo sabemos, a la calidad de vida, pues también a que el tema económico, realmente el poder adquisitivo sea mejor, eso también es una parte importante. Pero, sobre todo, yo creo que como complemento a esto, sí sería muy importante cuáles son en este momento los aspectos que se harían para incrementar o para fomentar la mayor productividad en las empresas. Y creo que también por ese lado, esta iniciativa también por ese lado tendría por ahí algunos elementos importantes que pudiera tocar. Sí, yo también me quedo también con esta parte que comentas al final, estos beneficios, porque de cierta manera ya era necesario también revisar de qué manera se podían actualizar también, pues, el tema de las vacaciones o jornadas, horas de descanso y demás para las y los trabajadores. A nivel Latinoamérica, pues, si estábamos rezagados en ese tema, Jesús, ya era importante que se revisara. Muy bien. Muchísimas gracias, Jesús. Sabemos por ahí que andas muy activo también en tus redes sociales, en Corte de Caja. ¿Cómo te podemos seguir? Cuéntanos. Sí, claro que sí, Corte de Caja, ahí en las diferentes redes sociales, ahí pueden encontrarnos, ahí es donde compartimos precisamente temas como de este tipo, temas económicos, temas de turismo, temas ahí también relacionados con la actividad económica turística y de negocios. Así que siempre un gusto ahí poder interactuar ahí en Corte de Caja, en las diferentes redes sociales, YouTube, en Facebook, en Instagram, también en Twitter. Y pues, como siempre, un gusto acompañarte, mira, tratando estos temas tan importantes para tu auditorio. No, el placer es de nosotros por acá tenerte siempre con estos temas tan importantes, estas intervenciones que de manera periódica nos haces. Muchas gracias, Jesús. Un saludo. Un saludo y excelente semana para ti y para tu auditorio. Gracias.